El director, ¿quién es mi salario del carro de la ciudad? ¿Es mi director? ¿Es un director? ¿Es un director? ¿Es mi director? ¿No va a llevar algo? ¿Es mi director? ¿Este ha intentado esa comandante? ¿Pero las dos en media? Esta es la entrada de consulta general Entonces nos dirigimos a la dirección Esta es la cara bonita ¿Qué diferencia entre las oficinas administrativas, la emergencia y los quirófanos del hospital? Mira esa gramita ¿Qué es la gramita? Qué elegante Aquí está la gramita Granita, detalles, pintados Conmobiliario inclusive de Merodín Yo le comunico Pasa adelante Sí, vamos a pasar adelante Gracias Buenos días, suelito Gracias Gracias Hola, ¿cómo están? Mucho gusto ¿Ustedes tienen que estar en funciones en este momento? Sí, para que ustedes funcionen es para servir ¿Cómo les de su puesto? Yo soy su director, la médica, la doctora Medina para servir Muchas gracias ¿Y el director y su director? Fíjense que están en una reunión del ministerio Viene en 15 minutos, ya va saliendo del ministerio Ok, bueno, pues dime ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con mucho de ver Gracias, igualmente Pues mire, dando una visita Junto al diputado Carlos Barrera Y al diputado Jairo Flores Sí, no, ya Es más grande Vamos, vamos Vamos Ya viene Ya viene Ya viene Ya está Hemos pedido hablar con el director Que los pacientes en condiciones Realmente que dan pena Todas las instalaciones del hospital dan pena Pero la parte administrativa de dirección Pues bueno, vemos buenas instalaciones Pero no para los pacientes No para el pueblo Esto contrasta La calidad de estas oficinas Contrasta con las áreas que fuimos a ver Que dan pena Donde se bañan los pacientes Donde están los quirófanos Donde está la emergencia El encarnamiento Dan pena Y vamos a ir a conocer otras áreas Afortunadamente Yo siempre le digo Al guatemalteco No me crea a mí Vea las imágenes Vea el aire Y encontramos los baños En pésimo Está El baño de bañarse Baños Servicios sanitarios Inhabilitados Todo el mundo está yendo al mismo baño Hombres y mujeres No están dando información Como deberían Verdad La gente viene a preguntar por su paciente Y en esa imagen Ya tengo tres zonas Que no me dicen nada La única persona Que da información Va A ver Y va de un paciente Y regresa Y vuelve a preguntar por otro Y va Como que no se dan a base Entonces sí La invitamos Que el Congreso de la República Algunos diputados Pensaban que eran más importantes Las carreteras Que la salud guatemaltecos Hubo una transferencia De 600 millones de quetzales De salud A carreteras Y el Hospital General San Juan de Dios Cae Pero lo que es Que fue compadre Hablado Con el mismo ministro El mismo ministro Reconoció En una radio Que no se iban Utilizando recursos Para las vacunas Y en vez De pelear Los fe Para que se le quedaran En su presupuesto Para mejorar Condiciones de los hospitales Y hoy se viene Doctora Yo recibí ahí denuncias Del personal de limpieza Me preocupa mucho Porque dice que no les están dando Las bolsas rojas Que no les se meten Por protocolo El material médico quirúrgico Y los desechos Todo el equipo de protección Y bolsas rojas Si se tiene Las denuncias Que estamos recibiendo Que no les dieron Bolsas rojas Tienen una semana Que no les dan Bolsas rojas Que no les dan Cloro Para hacer la limpieza De los kilófonos Y la sala Donde están los enfermos Y eso si nos preocupa Pues porque Y que no están Los turnos completos No hay personal Falta de personal Que nos dice Las que están limpiando Nos dicen Miren No hay personal No me dan las cosas rojas No me dan cloro No nos dan desinfectantes Y entonces los desechos Médicos quirúrgicos Los están diciendo En bolsa negra Pero no es el protocolo No, no Entonces Eso si nos preocupa Porque Esos materiales Se tienen que tratar Con cierto cuidado Totalmente de acuerdo Y eso lo digamos A ver ahorita Directamente También si me permite Doctora Soy el diputado Jairo Flores Yo entiendo La situación de ustedes En virtud de que Estas son decisiones También de carácter Políticas Ya a nivel ministerial A nivel de gabinete Yo coordino El Frente Parlamentario Contra el Hambre Y he dado Seguimiento al presupuesto Y me ha preocupado Que en estos hospitales Se le ha decrementado Los recursos Que van destinados Al combate A la nutrición Los recursos Que van para Los micronutrientes Los recursos Que van para La vacunación infantil Y se ha castigado Y cuando usted Evalúa las metas Que ustedes tienen Porque las metas Las establecen El número de personas Este número de personas Ha disminuido Eso quiere decir Compañeros Colegas Diputados Hoy tenemos menos niños Con vacunación Y no estoy hablando De vacunas de COVID Estoy hablando De todas las vacunas De la polio Y toda la Toda la Toda la cobertura nacional Hoy la cobertura nacional Que ya estaba arriba De un 95 98% Hoy ha caído Sustancialmente Pero yo quisiera ver La posición También del Director del hospital Porque no lo he escuchado En ningún momento Poniendo la voz de alerta En pro de los niños Con el tema De la pobreza Del hambre Y la desdicción Yo he hecho Un lanzamiento O mejor dicho Un pronunciamiento Donde pedimos El relanzamiento De la gran cruzada Ustedes creo que La gran cruzada Yo creo que Solo la han oído El hombre O son parte Ustedes realmente De la gran cruzada Han puesto Ustedes realmente La alerta Del combate Al hambre Y de nutrición Vemos aquí Las áreas de niños Vemos los hospitales Infantiles Y los niños Se siguen muriendo De hambre Y el otro dato Importante Compañeros Para que todos Nos dejemos Es que las cifras Que se maneja En el sinsam Son cifras No actualizadas De combate Al hambre Y de nutrición Tenemos cifras De niños Vallecidos Pero nos están Matizando El dato Porque dicen Ah no El niño murió De una infección En el tomacal Pero realmente Va a provocar Con la nutrición Estamos teniendo Un subregisto grave Eso también Es otro de los temas Que nos trae aquí ¿Quién es? Si no tiene Sí, en 15 minutos Ya viene Ya menos tiempo Ya viene Para que Ya le pueda Miren Lo que necesitamos Es que nos acompañe Alguien de ustedes Queremos hacer un recorrido ¿Qué vas a hacer? Vámonos con ellos ¿O tiene el doctor? Vamos Vamos Pero vamos Y que nos alcance No Yo quiero ir a A ver los quirófanos Estos que están En segundo nivel Que me dicen Que están muy mal Pero Estamos Vamos a ver No vamos a cometer Ninguna imprudencia Y entrar Al quirófano Sin el equipo No podemos ingresar ¿Por qué no podemos ingresar? ¿Por qué no podemos ingresar? ¿Por qué te lo pongan a vos No vamos a ingresar? ¿Por qué no podemos ingresar? Sí, entonces Entramos Y no entrasar Porque no podemos Esperarnos Sin ver las áreas Que la gente está pidiendo O vamos a tener La cocina Es la bandería Y luego Si usted instruye Que nos estén en el equipo Para que cuando lleguemos Ya esté el equipo Vamos primero La cocina La cocina La bandería Y luego Vamos a ver Los daños Los daños Los daños De limpieza Sí Y vamos a tener Mira si hay bolsas rojas Porque la gente Todo el mundo Se los empezó No hay bolsas rojas No vamos a quedar Sentados aquí En la sala Si no No Vamos a quedar Vamos a quedar Ahí en la sala La cocina Está aquí Mira aquí está bonito Bien pintado Están bien las oficinas Pero ahí La gente está Está bien Está limpio No se ve nada mal Está limpio No se ve nada mal Gracias. 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 que no hay cloro suficiente, que no hay jabón, que no les están dando, repartiendo adecuadamente y el área, el área pues es un área con pocas condiciones el cloro está, no está almacenado, debería de estar prácticamente en un corredor ¿Aló? ¿Ahora me voy a entrar? Sí señor, 64, 65 Bueno, en lo que el señor atiende ahí telefónicamente, vamos a entrar a ver, a conocer cómo están las instalaciones del área de suministros Bueno ¿Se le ha pegado? Sí, sí, sí Bueno Este, jabón si hay, pero dicen que no están dando Papel si hay Hable con él, porque le digo, está bastante pesada No sé quién fue que les comentó eso Hemos estado fiscalizando hoy En las nuevas áreas que están haciendo limpieza Las señoritas o señoras que están haciendo limpieza Dicen que no todos los días les han dado bolsa roja, no tienen resistencia Y para un material lúgico, que es el área especial Lo están haciendo en bolsa negra, que no es lo que les corresponde Que no les han repartido el cloro suficiente Ni tampoco los materiales de limpieza Se limpieza y que no hay los suficientes turnos Para que le hagan esa limpieza Entonces lo que tenemos a ver es que si contamos con todos los chicos ¿Qué contamos con? ¿Por qué es material bioinfeccioso? ¿Ah? Es material bioinfeccioso ¿Ah, eso sí? ¿Solo de estas tiene? ¿De estas sí, pero es bioinfeccioso? ¿Ahorita sí, pero hay una orden de compra por...? Si solo de estas tiene, por eso es que usted no está repartiendo No, 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 no ¿Sabe qué? Las debe estar mixteando pues No, 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 solo diste Porque esto que tiene aquí no lo alcanza No, pero mire pues para desechos bioinfecciosos Esas son otro tipo de bolsas No, pero estamos preguntando ¿Pero para desechos bioinfecciosos? ¿Esta bolsa es bioinfeccioso? ¿Le vamos a enseñar a él la voy a dar? ¿Esta para qué le sirve? ¿Ahora de la compra se le va? ¿Ah? ¿Esta es para qué le sirve? Esas, es que esas son... Sí también Pero mire pues para cuando le echan jerincas, todo eso Sí Que son bolsas más pequeñas que tienen hasta una calaverita Estas, estas básicamente, el color es para identificar Sí, 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 pero para desechos bioinfecciosos ¿Eso se le va en un día? ¿En medio día? Dice que él es el jefe de la limpieza Yo solo le estoy, él es el que debe saber más cómo bajar Pero para desechos bioinfecciosos tenemos allá abajo ¿No puede estar dando negra roja así mixteadito? Porque si no hay... Si hay estas bolsas, se van en el día Ajá Y más Yo tengo que estar en un hospital de referencia Sí, no me quiera engañar No le estoy engañando ¿Cuándo le estoy diciendo? Es con el que hace usted ¿Ya sirve el orden de compras? ¿Ya hay orden de compras? ¿Cuándo ven? ¿El material? Eh... Sería con compras, ¿cómo se llama? Porque ellos son los que hacen... No sabes Pero usted no sabe si ya vienen o no ¿Aquí hay otra? No, todavía no Sí, sí, sí No, pero están desabastecidos Ayer desabastecidos Díganos Mire, la idea nuestra es ver las condiciones como están Usted busque esto con un apoyo Porque lo que queremos es que les den más recursos a ustedes Ah, ¿por qué es eso? Díganos Aquí hoy es el momento Porque el director ni está Nosotros te... Lo estamos esperando Lleva más un medio de ahora Y no viene A veces se trae una bodega de abajo Si quieres les voy a enseñar ¿Esta es de qué tamaño? Esas son de 30x50 calibre 6 Ahí de 20x24 calibre 5 Esa es la que uno puede sacar Dicen que la que les ponen por ejemplo en el quirófano Son las más pequeñitas Esas son las que tienen las calaveritas Yo pasé viendo los tambos de cloro Los pasé moviendo ¿Tambos de cloro? ¿Tambos de cloro? ¿Los tienen ahí abajo? Son unos granitos Pero los tambos de cloro ¿Los tienen ahí abajo? ¿Vamos a ver los calaveritas entonces? Eso es ahí con el encargado de la limpieza Ahí si quieren Él les voy a enseñar ahí Porque aquí está Eso es de jabón ¿El jabón no está? ¿El jabón no está? ¿No es el jabón? ¿De verdad? Sí Bueno, solo vamos a quedar claros Para que la gente entienda Que se está preguntando ¿Cuál es su puesto? El jefe de almacenes y suministros ¿El jefe de almacenes y suministros? ¿Usted no tiene que tener a cargo la otra bodega? No, porque eso es limpia esa parte Es otra Es alguien más el responsable ¿Quién es el responsable? ¿El señor que estaba con ahí? Sí, es Luis Orozco Luis, don Luis Orozco ¿Eres el responsable? Él es el que debe tener ahí El dato Es que me pierdo Me pierdo Aquí solo resguardamos Las cosas que él utiliza Bolsa negra Las guardamos Es el almacén de suministros Él es el que está sacando De la limpieza O sea, de la Estas bolsas De limpieza Que es donde creo que es Sáqueme una bolsita roja Te quiero ver cómo son Quiero ver ¿Esta con la negra? Ajá ¿Pero si bien le sigue esa bolsa roja? Esa es de 30 por Como digo, 30 por 50 Calibre de 6 ¿Y si está? Sí dice Oh No, no, no Esas las que tenemos un calibre Ahorito para él Sáqueme una Quiero ver cómo es la bolsa Que tiene cada vez Que son de derecha Que las que tiene Luis Ahí abajo Ajá Esta es la que se pone en quirófano ¿No? Pero que es la que utiliza Pues ya no me perdimos Que usted dice que Luis Es el encargado Y ahora Él es el encargado De la limpieza Y de la bolsa Es que aquí es el encargado Es que aquí es el encargado de la bolsa De la que usted mencionaba su grosor Pero no dice nada afuera De qué tipo de materiales Déjeme terminar No dice nada De para qué se utiliza esta bolsa Yo he trabajado En el servicio de salud Y aquí tendría que tener letras negras Diciendo no tocar Producto Ta 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 Producto ¿De esas no tiene? Debe tener ¿Dónde está? En una bodega Afuera Porque es material Que tiene que quemarse Es material bioinfeccioso Lo que es el material De De Este De De optar a las operaciones Y demás Van agujas De sangre Fuidos corporales Y por eso Debe tradarse En esta bolsa roja Que debería tener letras negras Afuera Para explicar Que haya Eso usted es muy amante Gracias Mal encarados Porque no les gusta Que uno les venga A contar las costillas Ya a mí Me viene A mí también ¿Y qué? Ya no está Que yo estoy Tras Pero ir De allá Quiero que Vamos a Descargar Venga Vamos a Ver Vamos a Lo de ¿Vamos Hay Un Al 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 Vamos a Al 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 La ciudad de Guadalajara 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 así debería de ser la bolsa roja, mire, mire, ¿se acuerda de la bolsa roja que nos enseñó aquel mal encarado allá abajo? mire, así debería ser la bolsa, mire, peligro, mire, peligro, mire, pero no dice eso, la que nos enseñaron allá los mal encarados abajo, los tragos, mire, así debería ser la bolsa roja, diciendo fecha, nombre de dónde fue generada, tipo de residuo, origen y turno, allá abajo las que eran bolsas rojas normales, corriente, y aquí de esta bolsa se vería, así deberían de estar todas las bolsas rojas, lo más irónico, Meraldo, que no hay allá en bodega, pero aquí donde está la cocina sí hay de estas bolsas, no es sinónimo, es de aquí, todos el departamento y les damos que eso haya, nosotros como departamento tenemos que ver lo de cada departamento. Mire, 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 directora, el director, aquí corrieron a limpiar, aquí hay gente que no trabaja en la cocina y que viene a amenazar al personal, no tenemos contactos aquí en la cocina, sabemos, hay gente que no trabaja acá, se está viniendo a amenazar al personal y están corriendo a venir a limpiar, que bueno que están limpiando, y que bueno que nosotros nos estamos acá, que están limpiando todos nos deben venir todos los días, pero el otro que manden gente a intimidar, no se hace, no se hace entonces la verdad es que nosotros acá tenemos la información, no nos van a bloquear, entonces a los trabajadores no tengan miedo, no nos van a engañar que no los amenazen, que no los intimiden, aquí estamos nosotros para ver que el hospital es mejor, que tenga los insumos por la gente el trabajo que ustedes realizan es enorme y lo agradecemos a eso obedece la visita de estos cuatro servidores públicos, que queremos decorar sus condiciones para que ustedes puedan tener lo necesario para trabajar para atender bien al enfermo dignidad y eso nosotros se lo agradecemos a ustedes que se hayan tomado su tiempo para venir el nuevo director que está ahorita, está queriendo levantar el hospital en hora buena entonces queremos desafío para el apoyo de él en hora buena y mejorar esos reglones a ustedes ustedes son aquí los de la primera línea los más importantes aquí no solo el doctor, es quien lava, es quien cocina entonces ¿cómo es posible que se planean 600 millones de gestales para carreteras cuando hospitales está caendo? ¿cuando tenemos que mejorar las condiciones de ustedes como trabajadores, que no les falte una estufa, que no les falten insumos, eso es lo que se necesita y por eso a eso obedece nuestra visita, no es que no tengamos nada que hacer entonces ¿cómo es posible que vete a decir, mejorémosla, ahí faltan cocineras, metamos otra 5 pues, ah, faltan las que andan en las carretillas, metamos otra 5 pues, no, siempre, y hemos visto con ese señor que hemos estado en Guatenango, que hemos estado en Alta Verapaz, en Alta Verapaz, siempre son abuelitas las que cocinan son los abuelitas las que cocinan ah, y patojonas no, no, todas son abuelitas, hay algunas patojonas no, todas somos abuelitas la cuestión es la necesidad que hay que haya personal mixto porque la gente mayor no puede hacer fuerza a eso obedece nuestra visita doctor, diputado, mire, yo le agradezco su visita de ver ¿el personal está completo? no no mire, soy dirigente sindical, pero yo sí trabajo ¿sabe qué es lo que yo digo? que meten un montón de gente y después no viene a trabajar eso es conocida, son brazas, fantasmas yo entro a las 4 de la mañana acá con un cáncer de mama mire, me quitaron mi pechito, pero aquí estoy trabajando entonces es injusto que unos sí trabajen y otros no trabajen lo que usted dice en el personal nosotros ya lo pedimos qué bueno estamos esperando que si ustedes también van a estar ahí colaborando es que el hospital ha sacado toda esta pandemia con la mitad de gente y con salarios de hambre 1.300 de salario pero mire su ministro no supo defenderlos ¿cómo no dijo él? estos 600 millones ¿qué no se van a gastar en vacunas? ¿qué no se van a gastar en vacunas? ¿qué no se van a gastar en vacunas? ¿mejoremos los hospitales? ¿con una identificación para el personal? entonces nosotros como hemos dado la cara en la pandemia toda la gente que está aquí está oportuno que hemos dado la cara en la pandemia la resolución está en el ministerio que ellos mandan quienes tienen que registrar los puestos no somos nosotros es la gente de aquí que sabe a quién manda estamos aquí con 70 personas menos ¿60 menos de la persona? hay gente resguardada que la resguardó un amparo se fue dos años ahorita viene pero el mismo amparo dice que la gente no la pueden poner en áreas grandes entonces la misma gente ahí están todos los mismos carros las mismas las mismas cosas que hacer entonces el trato es desigual totalmente entonces nosotros queremos que el trato sea igual a ti pero como solo una golondrina no hace verano queremos que de parte del congreso porque donde llegan los salarios al congreso correcto quien es el que decide el congreso así es y el congreso los oficialistas le quitaron 600 millones a la luz pero nosotros también eso no se hace si es que el congreso no hace nada por nosotros en las elecciones nosotros decimos que no voten por todos los que nos pudieron para los que se vayan a reelecer si porque si queremos que el trato sea parejo para todos nosotros como hospital como gente somos un hospital de referencia nacional y aquí tiene toda la gente de todos lados aquí al San Juan de Díaz si ustedes van a las áreas estamos llenos entonces si les pedimos por favor a los congresistas que en este momento que apoyen la gestión hospitalaria nosotros lo apoyamos y no votamos a favor de esos 600 millones de peteras que se fueron para carreteras por eso venimos a evidenciar esos 600 millones debieron quedarse aquí aquí sería que ustedes se organicen y vayan a reclamar a los diputados que votaron a favor ya fuimos de esa cochinada que dicen ya fuimos entonces le estamos pidiendo por favor ya fuimos ya fuimos a manifestar ya hicimos lo que tenemos que hacer ahora dependemos de lo que diga el congreso ojalá que ustedes sigan presionando para que se mejoren las condiciones de ustedes para que ustedes puedan mejorar las condiciones del país gracias gracias Gustavo y esta olla se la van a dar ahorita porque creo que se vino aquí porque se arruinó y se la van a llevar a repagar dice que no funciona la marca no funciona a la otra bolega y la de Volcarrocas 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 ¿Aquí es la comunicación de aquí del hospital? ¿Qué están preguntando? Ah, sí, aquí de comunicación. No tiene gafete ni de cipicacé. Estaba haciendo otra producción y lo dejé ahí. ¿Lo llamaron? ¿La llamaron? ¿La llamaron? ¿La llamaron? ¿La licenciada de Ania? Ah, va. ¿La llamaron? ¿Quién es la comunicación de acá del hospital? No, ya anda. No hay luz. Cortaron la luz. No hay problema. Ah, terremotas. No hay luz. ¿No hay? No hay luz. Son los teléfonos. Dios libre al pobre cristiano que esté aquí adentro y en un país tan altamente sísmico pueda morir. ¿Aquí alguien que entre en esos... en el terrazo? Ya no lo van a encontrar. Todo esto es un material médico quirúrgico. No es mascarilla. No es mascarilla. Mire, mire la torre de Bambí. Póngase ahí, Mopole. Grabe y que quede la grabada torre de Bambí. ¿Cómo estaría? Hay que abrir una. Un pobre cristiano. Aquí abajo ya no lo he encontrado. ¿Pueden haber las bolsas o el material médico quirúrgico? Las dos cosas. Las dos cosas, mi reina linda. Miren, para allá, miren ese desorden que hay ahí. Desorden. No, espérense. No, ya no caben. ¿Y no hay luz? Ay, Dios guarde. A no habrá alguien muerto de abajo de todo eso. A la hora de un temblor o algo. Porque ahí es eso. ¿Y eso qué? Estos son pañales. Miren. Estos son pañales. Pañales. Pañales son... No sé que se enojan cuando uno los fiscaliza. ¿Verdad se enojan? No hay un derecho a enocarse, claro. Cuando hay un trabajo que no esté bien hecho, es válido que se enoje. Por supuesto que hay molestia, hay enoje. Eso son pañales de niños. Pañales de... Pero, 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 pero hay un grito ahí que no hay alguien enterrado abajo muerto. No, pero ya está. Puede que alguien haya ahí fallecido abajo y no hayan encontrado su cuerpo. Bolsa roja. Estas sí tienen... Sí, es la de... Esta sí tiene el rostro. Esta sí tiene. Y de estas ahí arriba no hay. Porque estaba llena la bodega. Yo vi que había espacio donde tener. Porque se acaba de vaciar. Estas semanas de despacho. Ah. ¿Cuándo van a subir? Ahorita el lunes. Subimos para abastecer otra vez. Pero mira la diferencia. Esta tiene rostro, Carlos. Esto es como corresponde. Allá no hay rostro, Carlos. Aquí la huerta es más barata. Porque no va... Hay que ver... Mirá lo que... ¿Por qué compraron? Mirá lo que compraron la bolsa sin esto. De esta fecha. Nombre del generador es de dónde viene la bolsa. El desecho. Tipo de residuos. Si es hospitalario. De que... Si es quirúrgico. Origen y turno. Mirá. La de allá arriba no tenía eso. Entonces que no nos digan ahorita. De que es porque no hay. Porque son bolsas completamente diferentes. No están dando la bolsa roja. Que no le están dando la bolsa roja. Debe ser esta. Porque no le están dando la que está debidamente identificada. Pero imagínate lo delicado. De esos de pecho. Eso es la bolsa roja. Y no ponen bolsa roja. Mirá. Un niño puede agarrar una jerima. Puede enfermarse. Es que ahí va a fluir. Y ahí entraza la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí dice. Sí hay, pero no son las mismas. Porque él dice. Le digo. ¿Por qué no hay arriba? Dice que porque se acabaron. Y estas. Y estas. Y estas. Y estas, mire, directora. Están llenas de polvo. Quiere decir que estas tienen rato de estar acá. Estas no se han movido. Porque tienen polvo. Pero miren, señor. Mira el polvo. Mira el polvo. Lo que pasa es que aquí. Mira la tierra. De calderas y de aquí. Todo eso. Esto no ha tenido movimiento, pues. Mira. Esto está aquí almacenado. Vamos a ver desde hace cuánto tiempo. O no tiene. No ha tenido movimiento. Está lleno de polvo. Entonces mandamos a comprarle las más baratas. Las que no tienen datos. Y son de las que damos. Y nos damos de las que deberíamos de dar. Esto está aquí sin movimiento. Esto está aquí lleno de polvo, Carlos. No, igual que los pañales. Igual que los pañales. Ojalá no haya algún muerto. Están llenos de tierra los pañales. Porque ahí. Es una montaña de pañales. Y aquí. Mira eso. Ojalá no se va a caer. Mire. Grabe eso. Mire eso. Mire. Mire aquí. Mira. No. Aquí una tragedia. Ya no parece que sea. Toma. Desaparece. Ya la vamos. ¿Qué es? ¿Eso sí está bien? Ah. Está lleno de polvo. No se preocupe. No. No tiene ahí responsabilidad. No se preocupe. Pero eso está ahí sin movimiento. Eso está lleno de tierra. O sea que. Y allá arriba no tiene el rótulo que tiene que tener. Porque es material médico quirúrgico que puede contaminarlo. ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ahora me la van. Pero aquí no podemos meter a la... Vamos al quirófano. ¿El quirófano? ¿Que nos preparan el carro y nos va? No, no quiero ver que está en el carro, pero nos estamos... ¿Eh? ¿La bandería por donde está? ¿La bandería por donde está? ¿La bandera? ¿Y amarrando? ¿Qué amarré? Eh... ¿Qué amarré? ¿Qué? 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El bronco está ahí ¿! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Floruro de estudio! Lo que pasa es que desde la entrada se atiende por este lado de tu hogar. ¿Pero qué hicimos hoy? El saque Es de farmacia interna Es de farmacia interna ¿Todo a suero? ¿Y aquí? También ¿Todo a suero? ¿Ese también? Todo a suero La bandería ¿Qué tal? Mucho gusto Soy el disfrutado El disfrutado ¿Usted nada? La mera mera aquí La mera mera Hola Hasta afuera Hasta afuera Adentro Hasta afuera Tocamos las ponchas Buenas 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 ¿Cuántas son las sábanas? Estas son las pediatría Estas son las sábanas que... ¿Esta es la pediatría? Esta es la pediatría ¿Todo a suero? Por el momento sí, gracias a Dios Están bien Están cabales Están cabales, no necesitan más gente que la ayuda ¿Ustedes están contratados por el hospital? No, yo tengo 011 gracias a Dios ¿Qué bendición? ¿Ustedes por contrato? No, eso es 011 ¿Podemos entender estas dos? Sí, claro que sí ¿Cómo están? No ¿Usted quiere ver las 10, las 10 horas? Muy bien, quiero ver cómo están Para ver las sábanas Para que el pueblo de Guatemala vean que las sábanas ya están algo viejitas, no? Sí, no solo las sábanas Hay que arreglarlas, ¿no? Hay que comprar nuevas Sí, cabal Hay que comprar nuevas, ¿no? Falta Pero, ¿sabe qué pasa? Que sí nos han dado suficiente sábanas nuevas Pero no baja ¿También es comunicator? 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 Déjenme a dos, no te iba a andar con el montón Déjenme Ok Está el personal completo, no está el personal completo ¿Le hace falta algo? A eso venimos Ok, gracias Link Fíjese que estamos... Con la agencia nos hace falta levantar cuatro personas Cuatro personas ¿Hace cuánto la hizo? Fíjese que si no se había contratado la gente Pero el problema fue que Por soportar o no Por lo que... Rescindir de ellos La solicitud tiene más o menos 22.000 Acaba de ser Gracias a Dios, ahorita estamos bastante bien De hecho, hace cuatro años aproximadamente Empezamos a tomar otro... ¿Hace cuánto está en este cargo? Yo tengo ya 20 años en el hospital Ya tiene experiencia Que bueno Gracias A cargo del servicio tengo aproximadamente 12 años Obviamente uno hace su proceso Claro, mejora pues Gracias, gracias Y gracias a vos, les he contado De la última visita que se pudo hacer de los diputados Que si se tenía problemas de sacar el servicio Pues ya la sesión se me mejora Muy bueno O sea, la idea de esto Para hacer una presión de la situación por acá Es tratar de mejorar Claro, claro Tenemos claro que el servicio es para el paciente Por eso sí Me interesa la gente que quiera y que tenga vocación de servicio Los bonos no van a... Todas faltan cuatro personas Cuatro personas En sumo Están buenas las... Las... Las máquinas Lavadora, secadora Nosotros tenemos un promedio de 13.000 libras diarias para lavar En el horario de 4 de la mañana hasta las 10 años Las máquinas que tenemos son dos máquinas de 200 libras Y tenemos dos máquinas de 120 mil Que actualmente están en buen estado Todos están bien Quiero saludarle a los diputados Igualmente, mi gusto saludarle ¿Cómo están? Tal vez nos gusta saludarle Enfinal, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día Buen día ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Aquí está el director. ¿Hace falta gente así como para cuándo? Sí, nosotros tenemos una programación hecha para que se hiciera ahorita en este año. La situación es que tuvimos la ley de contención del gasto, no gasten, pero el ministro decidió trasladar 600 millones de hectáreas de los hospitales a carreteras, pero aquí en hospitales dicen ahorren. Entonces nosotros estamos haciendo un nuevo presupuesto nuevamente para poder gestionar estas nuevas plazas y poder seguir apoyándonos, pues tenemos total comunicación con el personal de, en este caso, lavandería, que es quien nos apoya y saca todo este noble trabajo, ¿verdad? Sí, es muy complejo. Sí, es grande y la necesidad de la población es... Mire quiénes son ellos, ya me cansé de que me dicen si quieren despachelo. No se van a poner. Ustedes son protocolos, a veces se desconocen, pero por aquí estamos entre amigos, no tenga pena. Miren, aquí donde colocamos la ropa, ¿no? Esos son los lugares donde la colocamos, ¿eh? ¿Qué onda ahí? Esa ropa está para colocarse en algún lado. Esa ropa está muy atirada, ¿verdad? Esa ropa está muy atirada. Esa ropa está muy atirada. Ropa vieja. Ropa vieja. Sí. Todo tirado. Venía de acá. Sí. 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 Pero miren, no pueden tener la ropa tirada, mejor pidan recultos para tener una ropa. Sí. Ajude. Sí. Está con ellos. ¿Qué pasaría si nosotros lo descartamos todo? Por eso nosotros contamos todo. Eso también es ropa contaminada. Así de fin. ¿No le digas que me polta rojo? Todas tenían que tener el centro de peligro. Vamos a tener una. Lo es que estamos aquí. Díganos esto. Y que les pere lo que decían los jefes. Porque es la diligencia de los responsables de los diputados. Esa es la diligencia de los responsables de los diputados. Lo que nosotros estamos aprovechando. Aprovechando la presencia del diputado. Lo que nosotros estamos solicitando. Seguro que habíamos platicado. Es la compra de una lavadora más. La compra de gente. Anacales para colocar la ropa. Parros para colocar la ropa. Utensilios para la gente. Comprar más ropa. Todo eso es lo que se muestra. Hay un departamento de acuación. Usted tiene un par de meses de estar acá. Un mes y medio. Un mes y medio. Pero con toda la intención de apoyar a la institución. Pero el cuate que estaba antes del director. Dejó una estructura que nos han dicho. Del robo hormiga acá. Contra directa. Es un montón de cosas. Pero vamos a seguir. Sigamos. Sigamos. Según la contrariedad de cuentas. No pueden tirar las cosas. No pueden tirar las cosas. Lo que hemos logrado es chacarrizar. Es catarro. Es catarro. Es catarro. Mira doctor. Una vacuna. Es catarro. Todo es catarro. Es catarro. Es catarro. Es catarro. Está aquí tirado. Abandonado. No sabemos qué. Perdón. No es su responsabilidad de la composición no orgánica. Es histórica. Está cayendo. Está cayendo ya todo el material. Mira que va a tomar. Está cayendo todo el material. En el área de la batería. Esto está abandonado. Hay fugas de agua. Fugas de vapor. Sobrecalentamiento de las máquinas. Algunas máquinas ya no funcionan. Está sobrepasada la lavandería acá en el San Juan de Dios. Miremos las reposaderas. Están tapadas. Las reposaderas. El material. No nos están dando bolsas rojas. Bajamos. Le pido. Hay pero si tenemos un montón. En bodega. Pero por aquí no las están dando. Quiero verificar. La gente no lo dijo. Te lo dijo a uno. Te lo dijo a Fairo. Y lo otro es que las rojas que están dando. Tenemos dos rojas pero llenas de polvo. O sea que no las están usando. Pero hay bastantes. Yo personalmente he visto donde hay en almacén. Las bolsas son rotuladas. Pero está andando una sin. En almacén no hay. En almacén no hay. Esa está en la otra bodega que está aquí. Ah no. Es el almacén. Es que está aquí. El ministro está aquí. Es que está aquí. Voy a verificar cuáles son las que están dando. Doctor. Llévenos la necesidad de. Ah. ¿Llévenos aquí tirados? Llévenos a ver. No traemos. ¿Llévenos los cinco? Porque es una huerta roja. No traemos. No traemos. Estamos utilizando para generar espacios. Vamos llevándonos a abastecimientos. Vamos generando los cuales. Y van entrando los amigos. Sí, pero miren. En los corredores no se muevan. Gracias. Gracias. ¿Hace cuánto no le pasan un trapo a esto? Venga, ve al director. ¿Mire? ¿Mire? ¿Hace cuánto? Mire. Voy a llamar. Guillermo, que me llamen a don Luis para que venga. Mire, doctor. Jeringas, agujas. Mire, eso. No hay recordemos que hay que darle liquidada. Directamente, claro. Venga, ve. Doctor, mire su basura. Miren, doctor. Mira, doctor. ¿Más gente de qué tiene? La de la. Sí. ¿Ya los entendieron? ¿El paciente ha sido entendido? No, ya está entendido. Las han limpiado. ¿Dónde está el paciente? Ahí está. No se mene. Díganmelo desde aquí para ahí. En emergencia. Hubo mene. ¿Hugo qué? Vende Sánchez. No los han atendido. No los atiende. No los han atendido. Está llevando con color el esposo. Ahora la mía. Los últimos mucho. Esperamos cambiar la cita. Vaya igualmente a mi. Gracias. Felicitar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Horlando! 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 Tenemos un caso. Desde ayer está aquí. No ha comido hoy porque le pusieron un ultrasonido. No se lo han hecho. ¿Cuántos días tiene? Dos días tiene que estar aquí. ¿Qué hacemos, doctor? Ahorita nos encargamos. No le han dado de comer. No ha comido porque le hicieron un ultrasonido. Y perdieron la prueba de sangre que le habían hecho. Por eso no se puede ir a su casa y no le han dado alimento. Pero medicina interna, ¿por qué hay problema vino usted, señora? Yo vine por esto. Usted vino ayer, ¿verdad? No, ya llevo dos días. ¿Qué creen que es medicamentoso el problema? ¿Cierto? Y la dejaron en la banca, ¿verdad? Sí, en la banca. ¿En la banca? Sí, sí, sí. ¿No tirase en la banca? Claro, claro. Es el área cuando hay un paciente que no necesita en este momento un tratamiento de choque. Entonces a ella se le está haciendo todos sus estudios. Yo conozco el caso. ¿Qué creen que es lo de las pruebas? Yo he comprado una comida cuando me comentaron los clientes que la atendieron. Y consideraron que nadie me da la banca. Sí, sí. Y que le íbamos a dar todo el segmento y toda la fuerza. Es por eso que todavía continúa. Yo le he entendido nada. Bien, pero no he podido comer, porque estoy esperando. Le van a hacer un ultrasonido, señor diputado. Ahora te voy a pedir que saludaran directamente. Entonces ahí le puede pedir los gastos. Para que haya... Toca. Toca. Mire. De aquí se baja la gente usted. Este es un área de descontaminación. Sí. De gente. Pero hay condiciones para eso. No, no, que realmente lo que se lavan es equipo y directamente... Sí, pero mire. Sí, claro. No, no, aquí cambiamos. Si usted se da cuenta. Vamos a ver si hay agua caliente. Miren, hay un evento que se generó en noviembre, ¿no? Sí, pero de noviembre, estamos a julio. Sí, pero miren, pues dignidad para la gente que tiene que tener una caja para sustentar. Lo que pasa es que esto lleva un proceso administrativo, señor diputado, que nosotros lo estamos llevando. Miren, venga a ver, hay una solicitud y a la solicitud nosotros actuamos. Entonces camillas ya nos siguen leyendo. ¿Pero se sabe que nos puede ayudar con ustedes, señor diputado, que se hagan las solicitudes? Sí. Y esto te parece que lleva un POA. Miren, una planificación más. Nosotros podemos hacer una y... Esto lleva POA. Si esto no está en POA, yo no lo puedo subir al PACA. No va ante proyectos, yo no lo puedo subir al PACA. Camillas quebradas. Camillas quebradas en toda la mesa. ¿Puedo visitar el baño? 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 Sí, es parte de quitar. ¿Y ahí qué hay? ¿Todos los guantes chupos? Sí, es una bodega. Porque mire, son documentos que si están aquí algo sirven, pero cualquiera abre y le pega un jaloncito. No, pero aquí también pasa la gente, tira los guantes ahí, que son los basureros. Mira, mira estas hierbas. Mira acá. ¿Solo zapatones? ¿Solo zapatones, Carlos? Sí. ¿Este es quirófano? Mira, ¿para qué vamos a entrar? ¿Este es quirófano? ¿Este es área verde? ¿Este es área verde? ¿Puedo pedirte a los guantes? Sí, para mí. ¿Puedo pedir un traje? Sí, para mí, para mí. ¿Puedo pedir un traje aquí? Sí, para mí. Por favor, por favor. Dicen que está muy mal Pero hay un proyecto Sumamente Ambicioso Donde se va a hacer reformar esto Yo espero ser parte Claro, pero esto es de muchos años Donde esta nueva administración Desde que viene el doctor Hernández Se ha esforzado por darle Una nueva visión Y nos han dicho que hay mucha gente en lista de espera Que no ha sido operada Nuestra presa quirúrgica de neurocirugía es alta ¿Quieren ir a hablar con ellos? Me dicen que tienen hasta dos meses Que están acá y no lo van a operar En el paciente de neurocirugía Se les da prioridad al paciente ¿Y ellos dónde están acá? En el quinto nivel hay un departamento O sea, me han dicho que hay mucha gente esperando Y tiene más de dos meses De estar acá interesado Bueno, lo que pasa es que muchas veces son tumores Y el paciente, señor diputado Que necesita Una operación Normalmente sale Por algo intensivo Al salir intensivo Son casos que se prolongan muchísimo Se estabiliza ese paciente Hasta que se extuba Hasta que se extuba Nuevamente vuelve a ocurrir Para ver si se va a ver ¿Por qué es mucho trabajo? Ahorita estamos bueno Ciudad de la crisis Y en la historia Vamos a ver si no Vamos a ver si no Vamos a ver si no Es un muchísimo trabajo Que hay un hombre Pero aquí, miren la calidad, es otra, es otra, es otra, es mejor la calidad, miren la señalización que tiene que haber, allá abajo le dan cualquier tipo de bolsa, solo que es roja, no, es que allá hay hueve, no, 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 doctor, mira, allá hay hueve, yo voy a verificar con los ojos, a ver, bolsa y algo, mira, estas bolsas sí, miren, estas son, miren, doctor, sí, estas son, pero fuimos de encontrar la llama con roja, roja sin nada. No, es que miren, es que son, son de mala calidad, las que están allá abajo, y ahí lo que hay es hueve, se están robando recursos, estas son las bolsas que deberían de haber. ¿Por qué? Porque dice nombre, instrucción, generadora, fecha y hora, procedencia interna del hospital, la otra bolsa roja no dice, este culo es mío, es que no dice nada, no, pero es que son, son de mala calidad, son, son de mala calidad, y alguien las compró y las metió como bolsas de este tipo, queremos saber quién fue. Hay que ver los eventos Por lo menos, hay que ver las solicitudes, Y elt Grup, y se enojaron, Ah, ya, ya, ya lo haces, Si lo quizá había podido, Toma, estaba amorado, Lo voy a venir a traer dosться mais, Le voy a jugar, Oui, Lo voy a seguir, Lo solicitó, Me significance, Aviothar, Mira, El mejor, ¿Conc center, ğ No hay gasas, no hay, me lo estás diciendo, mire, no hay gasas, no hay suficientemente. Ah, ¿cuánto? Mire, yo no sé, es que lo estoy diciendo, ¿cómo ustedes? ¿Qué? Mire, no estoy, quiero ver con la que me dice. ¿Qué es eso? Ya, 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 ya. ¡A ver, ya, ya! ¡Qué es, ya, ya! ¡Qué es esto! Ya, 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 ya. Para una, dos veces, un plano, se le llaman. Pero ya me lo entregaron porque ya se utilizó. Entonces, estos son implantes, estos es cemento que vive. Este es cemento y este es el implante que vive. Ay, pero no lo dejé así porque mire, cualquier paso. Así como llegué yo, cualquiera pasa. Y aquí está tan inseguro que cualquier cosa se pierda. Gracias. Esas cosas yo no las sé, díganmelas. ¿Y ese es tu gran traje? ¿Ese es el traje? Sí. Nosotros somos los que compramos nuestros trajes. ¿Eres estos o nosotros los compramos? Sí. ¿Qué les falta? No hay guantes, no hay insultos. Entren al pasillo, van a ver unos sueños terribles. Díganos dónde, por favor. Ahí a la vuelta. No me ha dado miedo por mi tierra. ¿Va a entrar el diputado Carlos Barrera? ¿La esperamos? Sí. Necesito que me digan todo lo que les falta. ¿Por qué se dieron? 600 millones se trasladaron de salud a caminos. No hay recuperación, nos atrasamos en los quirómaros porque no hay recuperación. Las camillas no sirven, ya no sirven las plantas, ya no sirven nada. Las camillas de operación, las masas operatorias ya no sirven. No sirven tampoco los, ¿cómo se llama? Los atiradores, todo eso, ya no sirven. Estamos aquí sin mirar nada. ¿Dónde está el diputado? No sé, ¿víste? Por allá, ¿entro? De este lado va a salir el sur, que es el territorio de los chicos. Ahí se anda cambiando. ¿Dónde está el diputado? 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 ¡Gracias! ¿Qué les falta por aquí? Nosotros queremos evidenciar qué les falta de insumos. ¿Qué insumos les hacen falta? ¡Gracias! ¡Gracias! Así que es que es un kookime de volver a cambiar, porque ya está a tu lado. ¿Es tu marzo que te haces? Pepe, ¿es castigo? Bueno, para dar otro informe, es que ya salió para allá y se se apartó en su puesto. ¿Estamos con mis cambios bien? Sí, es que se me alargaron de 100 milímetros, ¿verdad? Para todos, a carreteras. ¿Tú no vas a ir a la historia? ¿Tú ya no vas a ir a la historia? Pues para mí se empiecen a arreglar un montón de goteras que hay por todos lados. Se supone que es un área estéril y ni siquiera está arreglado eso. Pero creo que ellos son los que tienen que hablar ahí. ¿Por qué? Pásalo. ¿Acá? ¿Te gustan de estar bien en esta esquina de hoy? Es de hombres. Es de hombres. Buen día. No estamos para acá, ¿eh? Se tiene que volver a cambiar porque ya salió. Sí, no puede salir. Ok. Deténgame aquí. Llévatelo vos mejor. No, pero no. ¿Será que? Ahí está encendido. Bueno, estamos a punto de entrar acá con el director de los quirófanos. Nos hemos cambiado para poderlos visitar. Me han dicho que están en muy malas condiciones, director. Sí, estamos haciendo cambios. Y hay proyectos sumamente ambiciosos. Veamos cómo están. Este es un quirófanos. Este pareciera que está bien, pues. Usted me dijo que está muy mal. Pero es que esto no es todavía... Este es de los que... Este está algo remodelado. No se ve. Pero si usted mira, las lámparas no son las... Estos ya habían venido viva. Estos los remodelaron hace mucho. Estos ya los había visitado yo anteriormente. Si se dan cuenta, para ahí hay muchas cosas, ¿por qué mejorarse? No tienen... No. Esta envergadura podemos tener algo de primer nivel para la población. Este pienso yo que los remodelaron hace un par de años. Estos son antiguísimos, sí. Y es una orden ministerial, señor diputado, donde debemos de mejorar parte del trabajo que yo tengo y de las indicaciones del señor ministro y viceministro. No vamos a entrar porque están atendiendo. Lo que esto se mejore. ¿Aquí hay quirófano? No. Esos son ductos. ¿Qué es lo que hay acá? Esos ductos. Son ductos, ¿verdad? Son ductos. Son ductos de... Son ductos. El área de quirófanos los tenemos acá. No. Sí, bueno, acaban de limpiar, ¿verdad? Están sacando ahí la basura. En lo que limpiaban. Aquí estamos en funciones, señor diputado. Siete quirófanos. Siete quirófanos en función. Aquí hay catorce quirófanos. Catorce quirófanos. Sí. ¿Y los otros siete por qué no funcionan? Son los que están mal. Así es. Son los que yo le digo que no están en funcionamiento. Son los que no funcionan. Ahorita nos vamos a dirigir directamente. ¿Esto está deshabilitado? Sí. ¿Esto está deshabilitado? Sí. ¿Esto está deshabilitado? Es uno de los aristas que nos puede generar. Es uno de los aristas que nos puede generar. ¿Y los otros siete que hace falta? Equipo. Mesa quirúrgica. Equipo. Mesa quirúrgica. Remodelar las manos. O sea, como este, digamos, se ve limpio, se ve bien. Pero no hay mesa quirúrgica. No hay mesa quirúrgica ni equipo de anestesia. Ni equipo de anestesia. Así es. Que no ha sido gestionado. Correcto. ¿Qué es lo que necesitamos? No. No. Esa área es la que está funcionando. Ahorita vamos a dar la vuelta, si quieres, es una ala. No, sí. Es una parte de la orientación. La temperatura de la verde, pero... ¿Estos son quirúrganos de intensivos? No, estos son quirúrganos de adultos. Ahorita es la sala de operaciones de adultos. Tenemos 14 quirúrganos. Esto es lo que está, señorgado, también. Exactamente, es parte de lo que se pretende. ¿En el cifo? Si. Que se lo pretende que se le va a la población de todos estos. El tiempo y el deterioro, las tenías. Recuerden que el volumen de pacientes que nosotros tenemos, señor diputado, es... Los colíferos internales... Y otros quirófanos que se están todavía funcionando. Este es el de neurocirugía. Neurocirugía. La neurocirugía puede curar en este, y ellos están incrustando un microstopio por alguna emergencia, pero en este es donde ellos tienen su microstopio. En este momento, de un microstopio viejísimo, que hemos intentado comprar mucho. Y este equipo especial, para tumores y cosas de ese tipo. Exactamente. Correcto. Y esto es el de la que no está para ti. Bien, hay algunas áreas. Algunos. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Dónde está? Normalmente aquí. Ahí no. Está dos. Más el que pasé. Cuatro. Y nueve a otro que sale. Con cinco. Lo que vamos a ver. Ahí está. ¿Dónde está? 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 O rhhh. O sea, los dos dos es anestesia. ¿Dónde están utilizando? No. Querida. ¿Dónde está lo que eu announced? ¿Parufficient们? Esta es la parte donde.. Esta es la parte donde.. Mewendé. O sea lo que me estaba cambiando. Que tan revealed ustedes que no había algodón, que no había anestesia y que desabastecimiento de ahogodo y anestesia. varias muchachas eso me lo dijeron ahí cuando usted se dio la vuelta porque delante suyo no querían decir nada no, 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 no deberían porque las cuestiones las hacemos nosotros y me llegaron a decir, mire no hay gasas no hay algodón, no hay anestesco le voy a contar con las gasas señor diputado el viernes nos mandaron a nosotros no, no, no pues allá afuerita donde me dijeron donde estaba la reja ahí donde me dijeron al final me dijeron mire somos aero 11 así que no importa no, es que no importa pero las cuestiones que ustedes se lleven no, no deberían lo importante señor diputado es que ustedes se lleven todo la información correcta nosotros somos los que ejecutamos nosotros ejecutamos pero no, no, no hay una gestión quien lo solicita quien lo solicitó, se le solicitó que se le cambie al veres porque aumentó de precio el día de hoy que no se ha hecho entonces no tenemos gasas ni algodón ni... personalmente, personalmente yo hice la gestión la gente que los compra yo hice la gestión donde ellos tienen si me van a operar le hablan a mi familia mire compres esto no, para nada todos son gratis pero oye, no hay lo conseguimos no, no que no había era una gasa no fueron unas gasas unos rollos y conseguimos señor diputado una gestión propiamente de la administración que no deberíamos estar nosotros haciendo el trabajo de todos aquí ese es el gran problema para salir de la emergencia por supuesto pero aquí somos un equipo de trabajo y necesitamos que todo el equipo de trabajo se comprometa pero esta compra entonces no hay no han hecho ellos hicieron la compra así la hicieron así es todo nace la solicitud la solicitud me pasaron a mi el viernes una solicitud por compra de fundación donde yo había tenido una agenda planificada ¿y cuándo van a haber esto? ya hay no le digo que yo lo gestioné de viernes para el lunes yo lo gestioné no fue una compra directa se hacen préstamos por la red hospitalaria ah ok si vamos a ver los que están abandonados pero es así como se hace ya lo tienen ya lo tienen pero yo es así la gente conoce solo la mitad de los programas ¿cuáles son los que están sin usar? no, no no, no 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 es una vuelta es una seña y son dos son dos van dos ¿cuáles son otros siete? ¿cuáles son otros siete? ajá si quiero tampoco no hay camillas no porque no se han hecho las aparentemente las camillas se encuentran en esta cincena y no han entrado se desarrolló y los equipos de anestesia que tienen que sofrir si funciona si funciona es el de trasplante renal pero ahorita no lo se está usando ahorita no hoy no pero le digo si funciona para trasplante renal si está destruido si es lo que le decía señor diputado si está bueno en un hospital yo le preguntó que nosotros somos necesitamos quitar mucho ¿no son los quirófanos? no un hospital de 40 años ¿verdad doctor? señor diputado aquí si vemos el deterioro de los años ¿no? claro ¿eh? las tomas ¿verdad? antiguas ¿no se está cayendo? el aire acondicionado antiguo y eso es peligroso porque aquí hasta las paredes se lavan exacto y se tiene que lavar el quirófano totalmente ¿verdad doctor? si tal cual por eso la necesidad aquí tenemos otros ¿dónde? si tenemos esto una hora aquí no mire hay deterioro es lo que le decían esto es el deterioro de año de año yo recuerdo que aquí hasta las paredes se tienen que lavar todo se desinfectan pero fíjense que hay como le digo ahora hay unas paredes porque ya el revestimiento se cayó pero ahora hay unas paredes que son como de plástico con aleación con plata las paredes de los quirófanos ¿qué hay allá? o sea este pues yo entero pensaría que no se puede usar porque ahí se meten las bacterias hongos se meten ahí con las necesidades la necesidad la necesidad nos obliga a esto porque hay que lavarlo no se puede lavar si lo laves se le cae todo aquí hay un 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 ¿qué es eso? ahorita no porque están utilizando están reparando ¿qué tal que están? no ¿qué tal? ¿cómo estamos? este también comienza a quedar ya ya que se comienza a quedar también ¿no? este hay que cambiarlo esto es un trabajo de años necesitamos que se haga que empecemos todos a trabajar este es el que tiene que caer al centro aquí tienen que tomar las camillas cuando se toma las camillas tienen que tener ese sobrevestimiento en el centro que aquel no lo tiene ¿no? que no fueron contemplados en el momento que se hizo el hospital y que se han ido vendiendo bueno aquí había otro giro no, ya no hay más ahí no, ahí ya no, regresamos a la parte donde están los ministros como una estas partes, que estos algunos funcionan otros no aquí es donde se desinfectan los no, aquí es donde los médicos, los médicos se desinfectan deben de ser por contacto el problema es que no sirve aquí es donde me toque lavar para estar en la sala de protección ese sí sirve hay unos que no sirven, hay que cambiarlo totalmente entonces hay que cambiarlo, señor diputado ¿este no sirve? no, no sirve, este creo que sí uno sirve de cuatro hay que cambiarlo aquí me echo el jabón aquí lo pongo sí, el jabón entonces aquí es donde uno se tiene que desinfectar puede subir la mano y así es un lavamanos en toda el área de quirófano hay que cambiarlos hay que cambiarlos esto es una oportunidad grande que ustedes nos visiten para que nosotros podamos hacer esta gestión y esto se cambie inmediatamente ¿de esta batería que hay acá solo funciona esto? solo uno de los cuatro por los médicos frente, detrás, a la otra hay más, señor no funcionan todos no no aquí tenemos la otra ¿este no funciona? esta no funciona ¿o esta es lo que ni jabón, tía? esta no funciona esta sí no esta no funciona ¿sabes que son los unos? no, pero hay una vuelta y otros ay, válido entonces lo que necesitamos no, estos ya no son estos eran de estos de estos serán no, sí no, está no no, no, no ni jabón por lo menos está bien por lo menos está bien entonces si no funciona aquí va la conexión ninguna ninguna esta batería eso no funciona a ningún sí, todo esto mire pero eso que parte del proyecto esta es una de las áreas más, más delicadas y más importante perdón perdón este sí, es que ¿quién se está arriba? es arriba el único que funciona el único que funciona ¿y esto también? ¿y esto sí? sí ah, estos son áreas que tienen 40 años de estar así pero entonces Entonces necesitamos ahorita todo el apoyo para que se hagan las gestiones y nosotros como dirección podamos ejecutar los proyectos que vienen. En esto aparentemente si funcionan todos, pero no es la boca. Pero no necesitan los 600 millones. Y aquí también todo abandonado, mira. Yo lo que me he dado cuenta, estuve en Huehué, Chimatenango, estuvimos en San Mar, también en Altagrapaz. En los hospitales hay como espacios de bodegas de todos lados, o de papelería amontonada, hay cosas amontonadas. No sé, buscárselos una ley como para sacar todo, todo lo inventario. Para que los dexenores para sacar. Esta es un área donde hacen material las chicas. Al salir del quirófano ya no hay procedimientos, o sea, se ponen aquí para hacer material. Datas, curaciones, sorundas y el resto de material. Estos son los chichos de los quirófanos. Sí, se puede poner, se puede poner que con la profesión, obviamente la profesión general de cuentas, y la dirección de la ley del Estado, y el Ministerio de Salud, en 15 días, el tránsito de la ley de baja, todo el material que ya no funciona. Y papel, sobres, entonces son riesgos de caras, de proveedores, riesgos de incendios, que se podrían gestionar. Bueno, ese es el primero que entramos, que sigue fuertes. ¿Esta área de recuperación? ¿Esta área? ¿Diputá? ¿El lado de? Recuperación. Recuperación, en el casero. Sí, viene para acá. ¿Esta área? Sí, vamos a medir, porque por el tema de los pacientes, su vida no, no queremos entrar a, por estar, están en recuperación. ¿Esta área, verdad? ¡Faulina! Ahorita. Hace unos minutos, el diputado Carlos Barrera estuvo en el área de allá adentro verificando las acciones, y hemos recibido ya diferentes denuncias. Faltan máquinas de anestesia, ¿verdad? Sí, así es, estamos aquí en el área de quirófano, del Hospital San Juan de Dios, en el segundo nivel. Y las denuncias que hemos recibido, es de parte del cliente acá, es que no hay suficientes doctores, la gente está muy cansada, no hay turnos, no hay donde descansar. No les dieron la reunión. La gente que necesita descansar, no vive en un área de descanso adecuada, las máquinas de anestesia, somos pauletas, no sirven, los pedidos se hacen, pero lamentablemente todo se queda. Este es un tema democrático, les deben a las enfermeras. Les deben a algunas enfermeras, a algunos bonos, los salarios que tienen las auxiliarias de enfermeras son de 1.300 quetzales, ni siquiera el salario mínimo que tiene. A ella tiene 67 años, no estuvo suspendida para la pandemia y no le llegó el bono, nunca me tenía que haberlo. ¿Dónde nos dieron la aumenta que nos ofrecieron? ¿Dónde está la aumenta que nos ofrecieron? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tenía 65 años. ¿Más cinco? No hay ni nada. Entonces, ¿y dónde está la aumenta que nos ofrecieron? ¿Cuánto gana usted el salario base? 1.300. ¿1.300 quetzales? ¿Sí? ¿Y qué se va a hacer con eso? Nada. Entonces, ¿dónde vamos a parar con todo eso? ¿Y qué hicieron con el dinero que nos ofrecieron? ¿Sabes qué lo hicieron con ese dinero? Y uno aquí trabajando, trabajando todos los días, sufrimos con todo el mundo. ¿Estuvo para la pandemia? Toda la pandemia estuvo aquí. Y hasta ahí se limpieza donde operan donde el que tenía. Gracias señora, vamos a darle seguimiento a esto hoy. Y les vamos a tener al tanto de lo que vayamos a lograr hoy. Sí, porque uno se ha trabajado. ¿Y la aumenta qué? No hay nada. No hay nada. ¿Y qué? Uno va detrás. El poquito de dinero que nos ganamos. No es justo. Totalmente. Sí, no es justo. Vamos a ponerle el aviso y le contamos cualquier cosa. Muchas gracias por atreverse a denunciar hoy. Sí, bueno, espero que... Es así que no se... Bueno, entonces... Bueno, entonces... Hay un mini intensivo ahí que no debería existir porque tienen pacientes que deberían de estar dos, tres, cuatro horas y salir a la sala de recuperación. Pero son enfermos que están ventilados, pero son enfermos que están ventilados, que están entubados, director. Ellos se quejan de que no hay un ventilador. Ellos se quejan de que no hay suficiente personal, no hay espacio y casi ahí hay un intensivo que está funcionando de manera que no es correcta. Porque no es un intensivo, porque no es un área de recuperación de operaciones. Al tener el área de recuperación llena, no tienen espacio para seguir operando, lo que hablábamos. Entonces, tienen gente que tiene dos meses, tres meses, de estar esperando operación. Porque el área ya es muy pequeña. No se da abasto porque funciona un intensivo donde no debería funcionar un intensivo. No hay monitores para... Suficientes para gente que está ahí. Es grave, 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 porque está entubado. Y tiene que tener monitores, director, para que le vean los signos vitales y le den el monitoreo correspondiente. Y pudimos ver unos quirófanos que no están funcionando, que las paredes se están descascarando. Un quirófano tiene que ser desinfectado, lavado, para que no quede ninguna bacteria, ningún virus ahí. Y lamentablemente los quirófanos ya están muy deteriorados y no pueden ser debidamente esterilizados para estarlos usando. No sirven los lavamanos, varias baterías de lavamanos donde se lavan los médicos. Antes de entrar a una sala de operación, no funcionan, director. Los pudimos ver. Y bueno, esperamos que acá se expongan figas el viceministro de hospitales. Ustedes como dirección del hospital. Y recuperemos 100, 200 millones. Dejaremos en emergencia el hospital y que le den plata para apreciaciones, equipamiento y todo lo demás. Claro, claro. Gracias por ese apoyo, porque es lo que necesitamos. A mí me llegaron denuncias ahí donde dicen que tienen que hacer coperachas para poder pagar algunas cosas. Ahí la gente está escribiendo. Todo es gratuito. Todo debería ser gratuito. Todo es gratuito. Ahora, sí, ya. ¡A ver si ya! ¡Mira el cielo! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y área de... ¡Modial! 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 ¡Mira esta de los camis! Esta es... ¡Aga de cuidado! ¡Ay, también te explico! ¿Qué? Esta es toda el área de intensivos y la tenemos subdividida en varias... ¡Cuidado sin intermedio! ¡Sí, ya se acuerdan! ¿Esto para qué es? Ese es el equipo que desinfecta a vapor, ¿verdad? Todas las... ¿Por qué todas las áreas, todas las áreas tienen utilizados los pasillos para bodegas? ¿Qué? ¿Dónde está? Depende de acá, que factura de departamento. ¡Mira! ¡Mira esta bodega! ¡Mira! 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 ¡Eh! aquí si dice bodega allá en vez de decir intensivo de neurocirugía, debería decir bodega 2 bodega, miren, bodega allá debería decir bodega doctor, no es un evento que se ha caído dos veces ahora me quiero ver ahí para que usted conozca aquí hay que poner comedor ¿por qué mienten los ratos? ahorita como están la última circular no hay personas que comieron porque se quitó pero si a veces necesitan un área para alimentarse ¿y dónde comen entonces? por eso digo a veces necesitan un área para alimentarse si fuera bodega, ¿dónde comerían? si fuera bodega en el comedor ¿hasta dónde? en la planta abajo abajo de aquí donde entramos donde eran los cuatro comedores ahí es el comedor miren la gente aquí está miren no tienen lugar de dónde colocarlas miren miren el personal con sus mochilitas ahí porque no tienen dónde colocarlas la cuestión aquí es una contaminación ellos aquí te llevan la contaminación a sus casas no hay condiciones no hay que ser hay que darle hay que darle dignidad al trabajador si estas hay una unidad ¿qué puede ser? una unidad de bodega de incursión también cuidados que tienen de miren a todos los barcudieros a todos los barcudieros de las bolsas rojas que no deberían de utilizar aquí no vamos 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 hay gente si pero no me lo puede tener aquí amontonado venga a ver esto venga a ver esto salida de emergencia venga a ver cómo está salida de emergencia miren si hay una emergencia a dónde van a parar la gente y es que los espacios físicos miren salida de emergencia no es que no van esa bodega si pero si pero no se puede la salida es para mí la salida es para mí si pero miren utilizados de forma todo estos todo tiene puntos de mejora verdad todo tiene puntos esa es mi intención todos tienen un proceso puntos de mejora pero no veanlos miren eso es asqueroso claro y es que son hospitales de más de 40 años abandonados por más de 40 años entonces de ahí arriba ¿qué hay? son procesos aquí pasa usted a la otra Ana pasemos de una vez pasemos de una vez y se dejamos a ver aquí a veces está abierto se ha notado por rojo porque a veces están las puertas y siempre son salida de emergencia no pero es que si no a veces nos pueden salirnos pacientes a veces no siempre aquí vamos bueno y esta que área es aquí usted está tratando este nivel aquí está en cuenta lo que es gastroendoscopía si maxilofacial miremos como está esto es un servicio aquí hay pacientes hola aquí no grabo aquí el piso porque hay pacientes así no grabo appeared no grabo o casi 거기 aquí aquí hay que saber en terribles condiciones camas viejas, camas de tiempo de tatalapo mire Doc, camas viejas camas de tiempo de tatalapo 40 años con cuñas ahí y lo que necesitamos es la gestión no, lo que necesitan es que el ministro deje de estar diciendo que no necesitan los recursos y que lo trasladen a carreteras eso es lo que el personal médico tiene que pedir de enfermeras, de cocineras es que gestionar que si habían 600 millones que el ministro dejó que se trasladaran a carreteras el pisto es tú ¿por qué no decir compongamos el hospital? no, carreteras, el ministro ¿quién solicita que nosotros compongamos el hospital? el ministro es el responsable es el rector de la salud tiene que saberlo tiene que gestionar hay un feria de más eso es lo que queremos que nos apoyen integral que sea integral porque seguimos presionando arriba y no presionamos esta parte también donde necesitamos gestión en esta área esto tiene 40 años 40 años ayúdennos para bien para todos estoy de acuerdo con lo de la plata pero ayúdennos claro yo se lo puede comprar tiene que nacer una solicitud tiene que nacer una solicitud la solicitud la solicitud mandale la nota señor director mire, mire, mire Orlando vení ve mira la sacia de ruedas y así la tenemos que llevar a los pacientes jefa ¿y quién hizo la solicitud de esta? ¿quién? pregúntale pero pregúntale no se enoje doctor no me la pues no me la pregunte si viene a denunciar váyase para allá mejor y quedamos pregúnteme pregúnteme hasta agua le sale hasta agua le sale mira hasta agua le sale mire mire en el agua y él y él rápido se va en contra mire ya te hicieron la solicitud no hay que hacer no hay que hacer si no lo vamos a mejorar pero ahorita ¿cuándo cambia esta? somos integrales pero cuando cambia esta nosotros lo vamos a mejorar llevan 40 años así yo lo que quiero es que seamos integrales mire no si pero si vamos a cambiar por eso es importante la denuncia y la fiscalización cuando no están las autoridades porque luego intimidan como lo acaba de hacer el director ahorita y se acaban mire es que volviste y se acaban entonces le preguntan a la copa no hombre no chingues vamos a ver mamá abreme de abajo vamos a ver tiene que abrirle no estamos ya no me voy a ver dame toque te llamó batería bacteria, batería huevos bueno vea usted la cochinada vea usted y usted me dice que esto es de un hospital general mire 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 esto mire esto mire y ahí abajo están los trajes vea usted ahí abajo están los trajes azules mire este espacio mire 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 y por eso les molesta tanto que uno venga a fiscalizar vamos señor director quiero ver quién me abran ahí se enojan mis máquinas de primer nivel en los pasillos contaminándose mis monitores máquinas que deberían de estar guardadas o al quinto ni las primeras que están allá para tercero o quinto quinto y tercero quinto y tercero y Carlos Barria llámame a Carlos bueno decía el doctor decía el doctor decía el diputado Carlos Barria que ya está saturado vean este vean este cómo está esta área allá amontonados los pacientes y mire aquí hay condiciones ¿no? sí aquí hay condiciones y en el completo abandono entonces el hospital general San Juan de Dios está cayendo literalmente mire Carlos Barria lo grabó desde desde mis redes sociales cuando entró y no no hay donde los pacientes puedan estar después de ser operados no hay un área digna y aquí va a ser lamentable realmente la esta es la área de COVID-19 pero ya no es COVID no hablemos de antes para qué pudiera servir esto ahorita antes momento nada y también se orkar l Gracias.